qué tal amigos de youtube y bienvenidos a este nuevo vídeo en donde hoy vamos a conocer una de las máquinas que va a abarcar muchísimo la infancia y le presentamos nuestra máquina arcade bueno como ustedes pueden ver este es una de las máquinas que tanto hemos esperado para llegar aquí en nuestra parcela y aquí la tenemos que por cierto está casi del mismo porte mío el tamaño del arcade y el diseño en esta ocasión es de super mario bros 3 de la nes así que acompáñenme a ver las cosas interesantes que tienen y la jugabilidad de esta máquina arcade primero lo primero la pantalla en esta ocasión es entre 18 o 19 pulgadas aproximadamente y en la parte de abajo no podría estar ausente el clásico palanca y botones que en este caso esta es una palanca taiwanesa y botones americanos tanto para el player 1 como también para el player 2 nos vamos en la parte trasera y lo que encontramos aquí es el corazón de la máquina arcade como podrán ver ahí es donde sujeta esta pantalla que en este caso es un monitor y como podrán ver tiene un puerto bga donde nos lleva directamente a este esto para mí vendría siendo como un computador reutilizable porque tiene todos los componentes de una pc y en la parte más abajo ahí se encuentra el disco duro donde ahí albacenan la mayoría de los juegos que vienen integradas en esta máquina arcade muy bien llegó el momento vamos a encender esta máquina y lo primero que va a aparecer es esto al encender esta máquina se puede ver que hay unas luces led donde se proyectan en la parte superior de la máquina arcade y ahí está el sistema en este caso se llama x game ultra arcade y ahí como pueden ver ahí está el menú donde hay una serie de juegos de consolas de arcade incluso tiene la opción para poder escuchar música y como no podría faltar está los juegos de super nintendo de la sega 32 x y la sega genesis vamos a entrar a arcade clásico y vamos a buscar un juego para poder jugar un buen rato vamos a escoger este juego bien entre el juego de galaga como ustedes lo podrán ver así que voy a tratar de poner el este el crédito que vendría siendo la moneda virtual ponemos start este es el botón start están listos aquí vamos bueno seguramente en la cámara se escucha más el sonido del botón del arcade que del juego voy a matar esas naves gigantes me faltó uno ahí está buena super easy peasy ahora otro detalle que me pareció interesante es cómo volver al menú para poder cambiar de juego o de consola y es por eso que vamos a tener que apretar estos dos botones de manera simultánea los del start del player 1 y el player 2 así y ahí de esa forma te manda directamente al menú y en el caso de escoger otro tipo de consola presionamos solamente el botón de el star player 1 y ahí regresas al menú correspondiente para escoger otro tipo de consolas bien en este momento acabo de cambiar el modo de consola y en este momento me metí al 3d arcade que en este caso vamos a jugar a este el sega rally championship que de hecho en realidad era un juego de la consola sega saturn una parte muy interesante es que en esta máquina arcade no solamente se puede jugar a los clásicos de siempre del año 80 sino que también se puede jugar algunos juegos en 3d como en el caso de este au que manejé mal muy bien aquí llegué a la primera meta finish nashi nashi ahora en este momento vamos a probar otro juego de consolas en la máquina arcade que en este caso es la super nintendo y vamos a jugar a mortal kombat 3 por cierto se me olvidó un dato interesante ya que en esta máquina arcade en nuestro caso tiene mil juegos de máquinas arcade y la mayoría repartidas en super nintendo y la sega genesis y la sega 32x en esta oportunidad ya estamos jugando a mortal kombat 3 de la super nintendo yo soy el robot xyrax no puedo creer mira que daba un poco de hp y me ganó este tipo pero tenemos aquí va la aquí va la revancha mira acércate toma para arriba a la superficie perro guatón ahí está la venganza ve como te quedó el ojo buena no puede hacer ni el fatality por la verdad los fatalities son difíciles de hacer en esto y para apagarlo el mismo botón que el encendido apagar ahí de esa forma se apaga sólo la pantalla porque en la parte de arriba donde se está iluminando se va a apagar unos 60 segundos después pues nada de eso chiquillos eso es todo lo que tenía esta maravilla de máquina arcade esperemos que le hayan disfrutado este nuevo vídeo aquí en nvc televisión chile si te gustó dele like y suscríbete a mi canal de youtube ahora si me disculpan voy a seguir jugando algunos títulos más de esta majestuosa máquina arcade nos vemos hasta el próximo vídeo chau chau